... Vamos a dar comienzo a este pleco ordinario del martes 24 de julio de este año con el primer punto del orden del día, aprobación si procede, los borradores de las actas de fecha 22 del 12 del 2017 y 28 del 5 del 2018. Doña Pino. Buenos días, nada cojetar. Michael. Buenos días, nada cojetar. Don Menzey. Conforme. Continuamos. Propuesta, el segundo punto, propuesta para refrendar la voluntad del municipio de Mogán de asumir los compromisos recogidos en la Carta de Objetivos Educadores del Proyecto Municipios y Islas Educadores y manifestar la adhesión a dicha carta. Leo la propuesta. Primera, refrendar la voluntad del municipio de Mogán de asumir los compromisos recogidos en la Carta de Objetivos Educadores del Proyecto Municipios y Islas Educadores en las áreas de influencia que correspondan y manifestar la adhesión a dicha carta. Segunda, refrendar la voluntad de adhesión del municipio de Mogán al documento del Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias del Consejo Escolar de Canarias, quedando así concluida la primera fase de la hoja de ruta que contempla el mencionado proyecto. Muy bien, muchas gracias. Un momentito, por favor. Doña Pino. Sí, efectivamente, el 18 de abril de 2017, la Federación Canaria de Municipios, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación y Universidades y el Consejo Escolar de Canarias, firmaron el Pacto Social, Político y Económico por la Educación, al objeto de suscribir una serie de compromisos a efecto de lograr en Horizonte Temporal de 2020 un sistema educativo en Canarias más equitativo y de mayor calidad, que nos sitúe en el marco de los mejores sistemas educativos europeos, superando déficits existentes y que afronte con fortaleza los nuevos retos de la sociedad del conocimiento en la próxima década. Consecuentemente, con esta firma de este pacto, con fecha 11 de junio de 2018, el señor comisionado insular de Gran Canaria, de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, y la señora directora de Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa del Gobierno de Canarias, además del señor presidente del Consejo Escolar de Canarias, firman en las palmas de Gran Canaria un documento de apoyo al proyecto de municipios e islas educadores. Este pacto pretende la implicación de los municipios a través del proyecto de municipios e islas educadores, que plantea objetivos a corto, medio y largo plazo, a efecto de consolidar la concepción del municipio como un escenario educativo de primer orden, en el que se debe desarrollar el proceso participativo que los fundamenta. En el documento de adhesión al Pacto Social, Político y Económico por la Educación del Consejo Escolar de Canarias, se dice que el acuerdo debe ser una tarea de toda la sociedad canaria. Debe poseer fortaleza social, puesto que solo implicando a toda la sociedad, dejará de ser coyuntural para convertirse en un pacto de futuro. Por ello, todos los agentes implicados, comenzando por las administraciones públicas, deberían participar activamente en su conformación y posterior desarrollo. En consonancia con lo anterior, se pone en marcha el proyecto de municipios e islas educadores, que partiendo de la concepción del municipio como un escenario educativo de primer orden, debe servir de hoja de ruta para las instituciones implicadas, y además como modo de establecer sinergias entre todos los agentes educativos del municipio, aspirando a producir un efecto de reconocimiento, unión y positividad en torno al ámbito educativo. De acuerdo con el propio documento de apoyo al proyecto, el procedimiento se iniciará con la firma por parte de los municipios de la Carta de Objetivos Educadores, en la que se reúnen una serie de compromisos a desarrollar por los ayuntamientos que quieran optar a la consideración de municipios canarios educadores. A dicha firma procederá el desarrollo de un proceso previsto en distintas fases, que se irá alcanzando en función de la oportunidad, disponibilidad y grado de compromiso de cada institución para asumir. En la primera fase, sería municipio educador activo, supone la adhesión municipal al documento Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias, del Consejo Escolar de Canarias, la firma de la Carta de Objetivos Educadores, y el compromiso de crear el Consejo Escolar Municipal, si no existiera ya. En la segunda fase, el municipio educador colaborador implica el desarrollo y la puesta en funcionamiento efectiva de al menos siete de los objetivos de logro incluidos en la Carta de Objetivos Educadores. Y en la tercera fase, que sería municipio educador dinamizador, cuando ya se hayan alcanzado los objetivos propuestos. Con respecto a los objetivos que plantea la firma de esta adhesión a este Pacto por la Educación, entre los objetivos estratégicos del pacto están garantizar la necesaria estabilidad del sistema educativo en Canarias, abordar los problemas y retos más críticos y urgentes de la educación en Canarias, lo que representa el aumento del éxito escolar, mejoras de las tasas, mejoras de la equidad, para acelerar su convergencia con los sistemas educativos europeos. Garantizar una adecuada formación del estudiantado en aras de su desarrollo integral, su autonomía y competencia personal, el pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos y su adecuada inclusión social y profesional. Promover centros y servicios educativos gestionados democráticamente comprometidos en procesos de mejora continua, consolidando las mejores prácticas, adaptar en lo posible las enseñanzas profesionales, así como el régimen especial a las necesidades propias de Canarias y al reto de la globalización. Doña Pino, se ha acabado su turno. Vale, continúo en la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Como tantos otros expedientes que vienen a pleno, este también tuvo que ser retirado del orden del día del pleno de junio por carecer de informe preceptivo de intervención. Informe de intervención que literalmente dice lo siguiente. Con carácter general se ha comprobado que el presente expediente carece de compromiso económico específico y no exige que se acredite existencia de créditos para su retención. Si bien es cierto que en los objetivos estratégicos del Pacto Social, Político y Económico por la Educación del Consejo Escolar de Canarias se determina en el número 10, pues incrementar los recursos económicos destinados a la educación y velar por la gestión eficaz de los mismos. Dicho objetivo no implica un compromiso de gasto para el Ayuntamiento, sino una declaración de intenciones. Por lo tanto, estamos aquí aprobando, entendemos una mera declaración de intenciones, como bien ha reflejado el señor Interventor en su informe y corroboró la Consejal de Educación, doña Pino González, en las comisiones informativas del pasado jueves. Desde el Partido Popular tenemos claro que el papel de los municipios en la educación como escenario educativo de primer orden es esencial y también entendemos que sumarnos a estos compromisos de manera conjunta y coordinada contribuye a dar respuesta a las demandas y necesidades. También entendemos que los compromisos recogidos en dicha carta son perfectamente asumibles por esta Administración, pero también advertimos que si ustedes vienen al Pleno a aprobar este asunto para hacer el Paribé, quedar bien y hacer una mera declaración de intenciones, como afirma el señor Interventor y doña Pino González, les proponemos que lo retiren. Gracias. Bueno, en este asunto me imagino que la Consejal de Educación en el segundo turno de palabras le dirá que este convenio no es una... Este convenio al final lo que viene es a refrendar el trabajo que se está haciendo por parte de este grupo de gobierno en los tres años y medio que llevamos de legislatura y me gustaría que la Consejala se centrara ahora en los éxitos que hemos tenido y que hemos conseguido junto con el Gobierno de Canarias en materia de educación a lo largo de estos tres años y pico y lo que nos queda hasta completar esta legislatura. Nunca en la historia de Mogán se ha comprometido este grupo de gobierno con la educación y la formación. Por tanto, yo entendería que el Gobierno de Canarias o a través de la FECAM nos congratulamos de que ahora lleven a cabo esta Carta de Objetivos Educadores, de Proyecto de Municipios Islas Educadores, pero decirle al señor Michael y a los compañeros del Partido Popular que estas tareas que refrenda ahora esta Carta o esta Declaración de Intenciones lo venimos haciendo este grupo de gobierno, dando muestras de ejemplo al resto de los municipios de Gran Canaria y de Canarias con nuestro compromiso con la educación y la formación en este municipio. Muchísimas gracias. Doña Pino, su segundo turno. Sí, efectivamente, señor Michael, demuestra usted, por un lado, dice que el Partido Popular siempre ha tenido claro el papel de la educación, pero por otro lado dice que retiremos esta adhesión a este acuerdo que pretende mejorar la educación en nuestro municipio. Una prueba más de la coherencia que usted mantiene y de que efectivamente para ustedes la educación es una prioridad. Si hubiera sido una prioridad no hubiéramos partido de cero como hemos partido desde el principio de esta legislatura y ni hubiéramos tenido que hacer tanta inversión y tantas mejoras en educación y poner en marcha tantos proyectos de los que el municipio carecía, por lo tanto, no creo realmente que ustedes consideraran desde el Partido Popular la educación como una prioridad. Y prueba de ello es que no existía absolutamente nada en educación. Para continuar con los objetivos que se planteaban, además está crear un modelo de cooperación entre ayuntamiento y escuela para la mejora de los niveles socioeducativos de las familias y el desarrollo coordinado de la educación e incrementar los recursos económicos destinados a la educación y velar por la gestión eficaz de los mismos. Incrementar, como hemos incrementado desde el principio de esta legislatura, señor Michael, no tenemos que asumir ningún nuevo gasto o inversión económica porque ya lo estamos haciendo. Si no, sí que tendría que ser una inversión mayor. Y eso es lo que dice el señor interventor en su informe, que, como usted bien sabe, se retiró en un primer momento porque se consideraba innecesario y como no contiene un gasto o un contenido económico, no venía en el expediente, pero no teníamos a mal que se retirara y se mantuviera con un informe económico, que viene a ratificar lo mismo que decíamos en un primer momento. Señor Michael, desde el principio de esta legislatura, de este grupo de gobierno, ha incrementado la oferta formativa en nuestro municipio, pasando de uno a cuatro ciclos formativos, haciendo una inversión considerable para poder poner en marcha los talleres a los que ustedes renunciaban porque decía que Mogán no necesitaba esa formación profesional porque estaba a cinco minutos de San Bartolomé. Como ustedes decían que Mogán estaba a cinco minutos de San Bartolomé, no hacía falta invertir en educación y nuestros jóvenes tenían que trasladarse, si querían y si podían pagárselo, a otros municipios, porque según su anterior alcalde, Mogán solo estaba a cinco minutos. Ese es el compromiso por la educación del Partido Popular de Mogán. Además, hemos mejorado, hemos invertido alrededor de un millón de euros en mejoras de infraestructuras educativas porque no se hacía absolutamente nada en obras RAN durante los veranos, ni siquiera durante el curso, porque también decía el señor alcalde anterior que como no había dinero del gobierno de Canarias, pues no iba a invertir dinero municipal para mejorar las infraestructuras educativas que al final son municipales y además son nuestros menores los que van cada día. Se le acabó su turno, doña Pino. Muchas gracias, don Michael. Declaraciones de intenciones como tantas otras que ya no se acuerdan ustedes de la pataleta que montaron cuando el Partido Popular decidió por entenderlo obsoleto suprimir el proyecto Mogán-Educaíto. Ustedes representaron mociones día sí y día también. La que hoy es alcaldesa reprochaba al Partido Popular esta pedida y se llenaba la boca engañando a los vecinos diciéndoles que cuando gobernara recuperaría a Mogán-Educaíto. Lo llevaba en su programa electoral y miren, en julio de 2018, cómo seguimos comprobando que le ha tomado usted el pelo a todos los vecinos. Todo quedó en una declaración de intenciones o más bien en un engaño más. Miren, no van ustedes a dar lesiones aquí de apostar por la educación, doña Ambino, hay que decir la verdad a nadie y a menos al Partido Popular, porque fue el Partido Popular el que puso en marcha las ayudas de alquiler y transporte de estudiantes, ayudas a las AMPAS, ayudas para compra de libros de texto y ejecutó cientos de miles de euros en las obras RAN. No mienta usted, doña Pino. El Partido Popular también hizo obras RAN en los centros educativos de este municipio. Y todo eso lo hizo el Partido Popular con un presupuesto que, por ejemplo, en 2015 fue 11 millones inferior al que ustedes tienen para este año 2018. Así que no vengan ustedes a decir que el PP no hizo nada por la educación en este municipio. ¿Saben de qué sí nos pueden dar ustedes lecciones? Ustedes nos pueden dar lecciones de cómo triplicar el coste de las obras. Para eso ustedes son los mejores. Ustedes son los mejores en conseguir que las obras que ejecutan les cueste a los vecinos el triple de lo presupuestado. Y para más ejemplos, y en materia de educación, que es lo que estamos hablando, la odisea de la construcción de la guardería de Arguinigén, que ustedes como buenos vendedores de humo han vuelto a vender a los vecinos. Lo que no dicen en sus notas de prensa es que por su negligencia no contar con estudios geotécnicos tienen que volver a adjudicar una obra que ya había sido adjudicada en mayo de 2017 a la empresa Satocan. Una obra que se adjudicó un poco más de un millón de euros y cuyo proyecto ahora ha modificado cuantificando su construcción en 2,8 millones de euros. Así que no vengan ustedes aquí a dar lecciones de educación a nadie, doña Pinto. Bueno, don Michael, vamos a ver. Lo que le ha dicho la compañera Pino, mire. Pregúntele únicamente, vamos a poner el ejemplo únicamente a las AMPAs. Pregúntele a cualquier AMPA de este municipio el cambio que se ha hecho con este grupo de gobierno y la apuesta que se ha hecho en base a las reivindicaciones de años para sus colegios. Y no me voy muy lejos. Y tampoco era tan costoso, fíjese. El sombreado del CEO de Mogán. El sombreado del CEO de Mogán. Una inversión que se ha conseguido con este grupo de gobierno y con el gobierno de Canarias, que no llega ni a los 300.000 euros. Eso es una gestión que hemos hecho y que han pagado el gobierno de Canarias. Y es una reivindicación de años de los padres del CEO de Mogán que ni siquiera ustedes le pusieron el mínimo cariño para ver un sombreado. Y solo le voy a decir eso. El tema de la escuela infantil. Mire, al final, se lo digo por mucho que usted venga a este pleno, lo diga y lo vuelva a decir. Al final lo que le interesa a los vecinos y vecinas es que allí se esté trabajando. Claro. Y que tenga una nueva escuela infantil. Algo que no hicieron ustedes. Le recuerdo que del 2005, y se lo recordaré cada vez que usted saque el tema de la escuela infantil, desde el 2005 había un informe técnico municipal de un arquitecto que decía que no se invirtiera ni un euro más en la escuela infantil de Arguineguín. Y que se procediera a ser una nueva escuela infantil. Llegó el 2015, 10 años después, y Mogán no tenía escuela infantil con el Partido Popular. Hemos sido nosotros, independientemente de los problemas internos del expediente, los que hemos solventado para que Arguineguín tenga una escuela infantil. Y encima, con fondos europeos, una gran parte de esa inversión. Cosa que ustedes ni siquiera llevaron a cabo, ni siquiera tuvieron intención de crear una nueva escuela infantil de Arguineguín, acogiéndose al Plan Educa 3. ¿Usted sabe lo que es el Plan Educa 3? Ese plan que sacó Zapatero para que los ayuntamientos presentaran proyectos para hacer una nueva escuela infantil. Pues podían haberse beneficiado, porque tres municipios de Gran Canaria se beneficiaron. Y se lo dije en el anterior pleno. Pero ¿sabes por qué ustedes no lo hicieron? Porque era muy costoso trabajar. Trabajar y desbloquear, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros. Buscar un suelo y desbloquearlo con el gobierno de Canarias para habilitar un suelo, ya que no tenemos plan general, ¿vale? Para que se desarrolle la escuela infantil. Y de hecho, todos los vecinos que pasan por esa zona donde se va a reubicar la nueva escuela infantil, están viendo las máquinas ahí, porque se está trabajando en ello. Y se va a adjudicar el proyecto y el proyecto va a salir como cualquier otro proyecto. Porque al final, por mucho que usted diga aquí que si el expediente para arriba, que si el expediente para abajo, lo que le importa a los vecinos es que el año que viene tengamos una nueva escuela infantil en Arguineguín que se merecen los vecinos y vecinas de este municipio. Porque, como le hemos dicho en numerosas ocasiones, de qué vale, y que siempre nos reprocha usted, de qué vale tener dinero en la caja si tenemos carencias de infraestructuras en este municipio, como puede ser la escuela infantil. Así que ustedes, lecciones de educación o de cualquier cosa, a nosotros no nos dan. Muchísimas gracias. Vamos a someter a votación. Votos a favor del asunto por unanimidad. Pues muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Rectificar la propuesta del convenio aprobado en el pleno de fecha 27 de febrero del 2018 referente al segundo convenio entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el ilustre Ayuntamiento de Mogán para culminar el plan general de ordenación supletorio del municipio de Mogán, expediente de urbanismo 2012-2012. Lo digo ya, 2012-012. Llega la propuesta de acuerdo. Primero, rectificar la propuesta del convenio aprobada en el pleno de fecha 27 de febrero de 2018, en base al oficio remitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, con fecha 10 de julio de 2018, registro de entrada 11.065, siendo el texto íntegro del convenio el que se adjunta como documento número uno al presente informe. Segundo, autorizar a la alcaldesa presidenta a la firma del presente convenio. Tercero, notificar el presente acuerdo a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad donde está el ORBE del Gobierno de Canarias con el modelo del proyecto, del acuerdo que teníamos que traer al pleno, entró en esta Administración el 10 de julio de 2018 y a partir de ahí se ha montado todo el expediente para que pueda entrar en el próximo órgano de decisión, en la CODMAC, que se va a celebrar este mismo jueves, el jueves de esta semana, donde se ratificará por parte del Gobierno de Canarias la aprobación de la firma de este segundo convenio para que sea el Gobierno de Canarias el que siga tramitando nuestro plan general, teniendo en cuenta que es un documento imprescindible y necesario para dinamizar y desarrollar la economía del municipio, entendemos que es una propuesta positiva, favorable para Mogán y vamos a votar a favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, en el orden del pleno del mes de mayo figuraba una propuesta para rectificar este convenio aprobado en el pleno del 27 de febrero de 2018, referente a este segundo convenio, como han comentado, entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán para el plan general de ordenación supletorio. Sin embargo, dicho convenio que venía a pleno por segunda vez, pues fue retirado en el momento de su debate por la propia alcaldesa. Se da la circunstancia de que este asunto también ya fue aprobado con los votos favorables de SIUCA y PSOE, como decían, en ese pleno celebrado el 27 de febrero y volvía al pleno nuevamente debido a que la Dirección General de Ordenación del territorio del Gobierno de Canarias detectó que el convenio aprobado en pleno no se correspondía con el borrador remitido al Ayuntamiento. Sin embargo, para mayor retraso en el pleno de mayo, el convenio se retiraba del orden del día por una nueva comunicación recibida por parte del Gobierno de Canarias, o al menos eso alegaron ustedes, y así lo ratificó doña Pino González en las comisiones informativas. A nadie se le esconde la enorme importancia que tiene para nuestro municipio la aprobación definitiva del plan general de ordenación, por muchas cuestiones, pero la más importante de todas es por el revulsivo que puede suponer para la reactivación económica de nuestro municipio. La finalización del mismo, así como la tramitación de este, debe hacerse con transparencia, responsabilidad, pero sobre todo debe elaborarse con el acuerdo de todos. A día de hoy, este Gobierno XXL que podía con todo y que venía a solventar todos los problemas de Mogán y de parte del extranjero, se ha manifestado como un auténtico fracaso. Este expediente es una muestra muy clara de lo que decimos. Este convenio se encontraba vencido desde octubre de 2015. En el pleno del mes de mayo, 28 meses después, traen a pleno la aprobación de un segundo convenio que ya había sido aprobado en noviembre de 2016. Es decir, que trajeron a pleno dos veces el mismo convenio. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Pues se ven obligados a traer el segundo convenio por tercera vez a este pleno. La causa no es otra que aquella que manifiesta de forma clara el director general de ordenación del territorio, y que les leo de forma literal. En relación a su oficio del 4 de abril de 2018, por el que nos remite certificado del pleno municipal para la suscripción del segundo convenio para la formulación de los planes supletorios, tengo a bien en poner en su conocimiento que se ha detectado que el convenio al que dan su conformidad en el pleno municipal no se corresponde con el borrador remitido a ese ayuntamiento con fecha 28 de enero de 2018. Estos datos le definen claramente. No se puede añadir más al modo en el que usted gestiona lo público. Y es que resulta que si bien el mismo director general, a través de otro oficio de enero de este año, le dice que el nuevo convenio debe adaptarse a la ley del suelo, y esta es la excusa que ponen ahora para traerlo a pleno por tercera vez o cuarta, ya hemos perdido la cuenta. En aquel nuevo intento de traer este asunto a pleno en mayo, la nueva concejal de urbanismo, doña Pino González, afirmó, como digo, en esa comisión informativa lo siguiente, hay algo que está fallando. Decía usted literalmente, doña Pino, le debe hacer gracias, no sé lo que es, pero creo que ahora se han señalado en verde los cambios que se deben introducir al margen del error, debe reducirse al máximo, el margen de error debe reducirse al máximo. Esto decía usted literalmente. Y claro, afortunadamente existe en el expediente un documento firmado por el director general de ordenación del territorio en el que explica verdaderamente lo que ocurre, que ustedes trataron de enmascarar. Y la verdad es que deben traerlo nuevamente a pleno porque aprobaron el que no era, cosa de la que tenemos conocimiento ahora porque ustedes meten en los expedientes solo aquello que les interesa. Definitivamente todos estos datos confirman lo que llevamos diciendo en este pleno desde el principio del mandato. Ustedes no revisan los expedientes que traen al pleno. Ustedes están a otra cosa, su política de personal, la del abuso, la presión a las que someten a los trabajadores de este ayuntamiento que por querer acelerar los tiempos de la administración solo consiguen perjudicar a este municipio. Su asesora en urbanismo debería leerse mejor este expediente y asesorarlo mejor. Por favor. Mire, este expediente en su día se quedó sobre la mesa porque nosotros negociamos con la Consejería de Política Territorial una serie de aspectos que al final se echaron para atrás. ¿Usted sabe lo que es la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada? ¿Sabe lo que es? Le cedo la palabra. ¿Sabe lo que es una ordenación pormenorizada y una ordenación estructural dentro de un plan general? Le cedo la palabra, le he dicho. No sabe lo que es, ¿no? Se lo voy a explicar yo. Mire. La ordenación estructural es lo que está haciendo a día de hoy GESPLAN y lo que lleva haciendo desde que ustedes asumieron en el 2012 este convenio con el Ayuntamiento de Mogán porque fueron ustedes, a instancia de esta oposición, los que dijimos que le entregaran el plan general al gobierno de Canarias a GESPLAN porque eran incapaces de sacar el plan general. De hecho, recordarles que han publicado dos avances y una aprobación inicial en el 2006 y ahí se quedó el plan general para que todos los vecinos y vecinas hagamos memoria histórica de lo que ha pasado con este plan general. Entonces, nosotros en ese convenio que usted dice que lo retiramos de la mesa, nosotros instamos al gobierno de Canarias a que introdujera la ordenación estructural, que son cómo se va a desarrollar el municipio, el plan general y la ordenación pormenorizada, es decir, cómo se va a desarrollar cada plan parcial. Entonces, el gobierno de Canarias dijo que ellos llegarían solo a la ordenación estructural y una vez que se terminara la ordenación estructural, firmaríamos un nuevo convenio para trabajar en la ordenación pormenorizada. ¿Y qué es la ordenación pormenorizada? Pues, por ejemplo, nos vamos a un plan parcial como puede ser la loma de Pino Seco. Entonces, ahí nos tienen que decir cuál es la densidad de edificabilidad que se le va a dar, es decir, cuántas plantas van a tener las viviendas, cuántos metros zonas verdes, zonas deportivas, zonas educativas, es decir, cómo armar y articular y dibujar un plan parcial. Y eso fue el motivo por el que simplemente se retiró de ese pleno de mayo, como dice usted, porque el gobierno de Canarias se negaba a que nosotros instáramos a GESPLAN a desarrollar ambos documentos, la ordenación estructural y la pormenorizada. ¿Me quedó claro, don Michael? Doña Pino, su segundo turno. Sí. No me sorprende, señor Michael, que usted no crea en este convenio. Es un ejemplo más o una prueba más de que durante años, desde el Partido Socialista, estuvimos trayendo a este pleno mociones para instar a que fuera el gobierno de Canarias el que redactara el plan supletorio. Mociones que ustedes, cuando gobernaban con el Partido Popular, rechazaban rotundamente porque no querían delegar esa competencia en otra administración que no fuera la suya. Pero, sin embargo, tampoco fueron capaces de sacarlo ni siquiera de dar pasos firmes. Fueron varios los años que costaron al Partido Socialista para que ustedes al final terminaran de ver la necesidad y reconocer la incapacidad de redactar ese documento. Un documento que no solo es necesario para poder tener la posibilidad de desarrollar económicamente el municipio, como decía en la anterior intervención, sino para garantizar la seguridad jurídica de un municipio que aprueba un documento en las normas subsidiarias en el 87 y no se publican hasta el 2008. Eso hace que deje al municipio de Mogán en un limbo jurídico urbanístico grave. Y eso debería ser, solo con eso debería ser motivo más que suficiente para que ustedes estén hoy aquí aplaudiendo con las orejas este convenio y remando en la misma dirección para que este convenio vea la luz. En vez de irse por las ramas con lo que yo dije, con lo que él dijo, si está subrayado, si no está subrayado. Si le tengo que masticar la información es porque ustedes vienen a las comisiones informativas sin haberse leído los expedientes, señor Michael. Usted mismo está demostrando que viene a las comisiones informativas sin leer los expedientes. Y por eso se lo tengo que explicar, pero no por eso soy la consejala de urbanismo, simplemente soy la portavoz de un grupo político que hace los deberes. Y se trae la lección aprendida. Y comparto mi información con todos ustedes, cosa que no tengo ningún inconveniente. Por lo tanto, este convenio, le gusta a usted más o le gusta a usted menos, arroja mucha luz y da mucha seguridad a este municipio. Y es una buena noticia para Mogán. Y espero que por una vez hagan lo propio y se sumen a la firma y a la aprobación de este acuerdo. Sí, usted es la consejala que asume el área de urbanismo porque los titulares no acuden a la misma. Y además es la consejala que le tapa todos los abusos a sus socios de gobierno. Pero ahora yo le pregunto a usted, señora alcaldesa, le pregunto a usted, ¿por qué venía a pleno este expediente de nuevo en mayo? No porque lo retiró en mayo, sino porque venía de nuevo este expediente en mayo. Y le voy a contestar porque está clarísimo. Yo no me invento nada, está aquí en el expediente. El director general especifica que no se corresponde con el borrador remitido a este ayuntamiento. Ustedes aprobaron un convenio que no era. Eso está en el expediente. Diga usted la verdad también en ese sentido. Para el Partido Popular estamos ante un nuevo ejemplo del caos administrativo que impera en este ayuntamiento, donde pleno tras pleno se retiran expedientes que son susceptibles de rectificaciones. Pero independientemente de las continuas chapuzas de los expedientes del bipartito SIU-CAPESOE lo más grave, residen los continuos retrasos que está sufriendo la tramitación de un documento tan importante y vital para los moganeros como es el plan general. Porque ustedes todo lo basan en la herencia recibida, pero esto a estas alturas ya no cuela, señora alcaldesa. Todo ello ante la incompetencia de la regidora municipal, usted que prometió, usted fue la que lo prometió, no el Partido Popular, en su discurso electoral dotar al municipio de plan general en este mandato, en este en el que ya acaba, algo que ni de asomo va a poder cumplir ni al siquiera contar en este momento con su aprobación inicial. Vemos como el concejal de urbanismo lo tiene reparos en haber afirmado, escrito durante su etapa en la oposición solicitando información sobre los trabajos realizados en relación al plan general. Y ahora se limita a llenarse la boca con las 8.240 reuniones que debe haber celebrado ya con GESPLAN. Y además no se atreve ni a suscribir las propuestas que se traen al pleno que las suscriben los técnicos. Por otra parte, recordamos como la alcaldesa dijo expresamente, y así lo recoge el acta de la sesión plenaria de septiembre de 2015, con respecto al convenio para la redacción del plan general, se ha instado al gobierno de Canarias y se trabaja para la prórroga del convenio que en breve nos harán llegar. Esto dijo la alcaldesa hace 34 meses, lo cual significa, por un lado, que mintió cuando dijo que estaba tramitando la prórroga y por otro que la brevedad para ella es un plazo como mínimo de 34 meses. Ahora nos salen otra vez con que eso de que se estaba esperando por la ley del suelo y claro que esta oposición no se lee, los expedientes, bueno, eso ya nadie se lo cree, doña Pino, son unos verdaderos chapuceros, sobre todo después de comprobar que el gobierno de Canarias le dice que el convenio que trajeron ustedes y que ustedes solo los aprobaron porque nosotros nos negamos, no era el que tenían que aprobar. Para más, Inri, cabe recordar que en 2015, hablemos también de sus mociones, doña Pino, usted no se acuerda que se aprobó por todos los grupos políticos y curiosamente a instancia del Partido Socialista una propuesta para la creación de una comisión no permanente del plan general, comisión que nunca, nunca se ha convocado. Demostrándose así, doña Pino, también esa evidente dejadez y apatía que les caracteriza a ustedes. Se le acaba de su turno, don Michael. Bueno, por eso le dije, no me ha contestado a si sabe lo que es la ordenación estructural o pormenorizada, porque no lo sabe, dígale nuevamente a su asesora que se lea la ley del suelo para que le indique que es una ordenación estructural y pormenorizada. Eso es el producto de por qué se retiró en mayo ese convenio y por qué viene ahora, porque le vuelvo a reiterar, estoy en mi... No me interrumpa, don Michael. Estoy en mi turno de intervención. De acuerdo, he sido respetuosa cada vez que usted tiene su turno de intervención. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que cuando celebramos un pleno le falta el respeto a este grupo de gobierno, a esta corporación y a los vecinos y vecinas de este municipio. Le vuelvo a reiterar que se comporte. Le he dicho que nosotros precisamente en mayo retiramos el asunto del pleno precisamente porque el gobierno de Canarias no nos aceptó que se hicieran o se llevaran a cabo esos dos trabajos, la ordenación estructural y la pormenorizada. Esa fue la justificación que se lo acabo de comentar. Mire, usted, el caos administrativo, las chapuzas del expediente, si los expedientes vienen de forma chapucera, la responsabilidad hay que pedírsela a los funcionarios que son los que tienen la potestad y los que montan los propios expedientes con la supervisión de la Secretaría General. Y es que eso lo debe saber usted que ha estado cuatro años en el grupo de gobierno. Los retrasos en la tramitación. Mire, es cierto que nosotros nos comprometimos, al igual que ustedes en su programa electoral, que queríamos sacar el plan general en esta legislatura, pero es que ustedes lo volvieron a prometer en las elecciones del 2015, es decir, desde el 2003 al 2015, imagínese todo lo que ha llovido y no han sido capaces, ya le digo, de solo aprobar dos avances que se quedaron en nada y una aprobación inicial que se quedó en nada. Con un total de, pues, algo más de un millón y medio de euros, prácticamente, lo que se ha gastado el Partido Popular, tanto con fondos propios como con GESPLAN, en redactar el plan general del municipio de Mogán y no ha salido a la luz. Y ahora, y nos toca a nosotros sacar la luz, pero no se preocupe, que este grupo de gobierno, si no es en esta legislatura, será la siguiente, el municipio de Mogán tendrá plan general. Usted no se preocupe por eso. Mire, ¿ustedes saben cuántas modificaciones puntuales han sacado ustedes en interés general de este municipio? ¿Saben lo que es una modificación puntual? Bueno, yo se lo explico. Una modificación puntual es cuando hay una necesidad pública, ¿vale?, de cambiar la calificación del suelo para hacer algo público. ¿Saben que ustedes no tramitaron nada de eso? Ni un expediente. Pero sí se preocuparon en el 2011 de traer dos modificaciones puntuales, que me parece muy bien, y nosotros las hemos continuado, como es la revisión puntual de Taurito y Tauro, pero que tampoco sacaron desde el 2011. Recuerda que fue en vísperos electorales de las elecciones de mayo del 2011, que lo trajeron al último pleno de mayo del 2011, víspera de las elecciones. Es decir, cuando usted nos acusa que beneficiamos a los intereses empresariales en detrimento del interés público, pues le he puesto dos ejemplos claros. Y es más, nosotros estamos tramitando, y hemos tramitado una que ya salió con éxito, que es la escuela infantil, el artículo 47, esa modificación para que la escuela infantil se instalara donde se va a instalar, y la modificación también del plan parcial de Pino Seco para hacer futuras viviendas sociales. Cosa que ustedes, bajo ningún concepto, se preocuparon. Por tanto, lecciones en materia de urbanismo, la justa, don Michael, la justa. Y menos usted, que no tiene conocimiento en materia de urbanismo de nada. Y la persona que le escribe esos textos, que le diga que hay una nueva ley de suelo y que tiene tiempo para estudiarla, para que venga con cosas aplicables aquí y con coherencia en esta materia. Así que vamos a someter a votación el asunto. Claro que lo ha contestado, claro que lo ha contestado. El que no ha contestado ha sido usted, don Michael, porque no tiene ni idea en materia de urbanismo. Por tanto, cuando le redacten esos textos en cualquier materia de urbanismo, por lo menos profundice y le hace mejor lo que es la ley de suelo. Y si no, pregunta a expertos, a los técnicos en la materia, a materia de urbanismo, en el Ayuntamiento de Mogán, que no se ha pasado ni una vez por la segunda planta de las oficinas municipales para dirigirse a los técnicos municipales para solver tal cualquier duda. Cosa que hacíamos nosotros cuando estábamos en la oposición. ¿De acuerdo? Vamos a someter a votación. Solicito la palabra, simplemente. No, es que ha tenido su turno y lo ha votado diciendo tonterías. Simplemente, señora Cárdenas, es preguntarle por qué. Vamos a someter a votación. ¿Por qué no te pediste del nuevo año? Le llamo al orden por primera vez. No, si me interesa ya lo he contestado. De acuerdo, lo que pasa a usted, bueno, no le conviene la respuesta que le hemos dado en materia de urbanismo porque le damos lecciones para dar y regalar en materia urbanística porque no tiene ni idea y ha tenido años suficientes, por lo menos ya que es portavoz de interesarse por materias urbanísticas. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor del expediente? Encima, por unanimidad. Estupendo. Felicitar al Partido Popular. Muchísimas gracias. Continuamos. Propuesta para aprobar el convenio entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ilustre Ayuntamiento Mogán para la encomienda de evaluación ambiental estratégica de la modificación puntual del Plan Parcero de Ordenación de Cornisa al Suroeste, expediente urbanístico 2016-2024. Leo la propuesta de resolución. Primera, aprobar el convenio entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán para la encomienda de evaluación ambiental estratégica de la modificación puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste, el cual se adjunta como documento número uno. Segundo, autorizar a la alcaldesa presidenta a la firma del presente convenio. Tercero, notificar el presente acuerdo a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. Doña Pino. Sí, bueno, antes de que el portavoz del Partido Popular vuelva a preguntar que por qué vuelve otra vez este expediente al Pleno, pues, aunque ya se lo expliqué en las comisiones informativas, pero no tengo inconveniente en ratificarlo. Viene de nuevo porque ahora que el Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno y ha dado su aceptación a través de un escrito que consta en el expediente, como habrá podido comprobar, pues hoy lo que corresponde es que el Pleno apruebe, una vez aceptado por el Gobierno de Canarias, la aprobación de la firma de este convenio y la aceptación de la firma por parte de la alcaldesa. Por lo tanto, estamos concluyendo el trámite de esta aprobación de este convenio, que también es de interés general para el municipio y que, por lo tanto, esperamos también que el Partido Popular se sume a la aprobación de este documento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, este expediente, como no podía ser de otra manera, no le voy a preguntar a doña Pino, ¿cierto? Esto me contestó, yo soy honesto y lo digo aquí. También ya se trajo a pleno concretamente el 27 de febrero. Hoy, cinco meses después, vuelve a debatirse en este salón para así dar respuesta a ese oficio recibido por el Gobierno de Canarias. Se plantea por parte de esa Administración una nueva rectificación del convenio. La única lectura que podemos dar de todo esto es el balizotiempo, que se sigue perdiendo en la tramitación de los expedientes y, en este caso, el que acompaña. Cuando se trajo este asunto, el concejal de urbanismo no arrojó luz alguna en este expediente y tampoco sobre el estado actual de la modificación puntual de este plan parcial. Seguramente nos remitirán ahora a los despachos y no darán ninguna explicación aquí. Tampoco se arroja luz cuando se tragan las comisiones del Pleno, que para algo están, y es más, siempre nos reprochan que hagamos las pertinentes consultas en las comisiones, pero lo cierto es que no responden o simplemente no acuden a ellas. Y envían, como siempre, a doña Pino a dar la cara como titular también del área de urbanismo. Luego no se molesta usted por qué se lo digo, doña Pino. Por tanto, pedimos que se aclare, más allá de lo que significa este convenio, que lo entendemos, que se trae por segunda vez el estado de la tramitación de esa modificación puntual, tratándose de cornisa. Preguntamos qué pretende el grupo de gobierno con dicha modificación y cuáles son esos intereses generales a los que aludía usted, doña Pino. Y desde el punto de vista formal, una apreciación es la propia técnico municipal la que manifiesta que no existe compromiso de gasto, careciendo este expediente de informe de intervención que aclare este extremo. Por lo tanto, preguntamos al señor secretario si no es necesario que este expediente venga debidamente fiscalizado por el departamento de intervención y no por la apreciación de la técnico. Es una pregunta que queremos hacer. Señor secretario. Hombre, si la técnico, que es la que conoce bien el expediente, entiende que no hay ningún compromiso de gasto, no requiere solicitarle el informe al interventor, claro. Bueno, en referente a este expediente, señor Michael, ¿conoce el plan de modernización Costa de Mogán que ustedes aprobaron? Lo conoce, ¿verdad? Bueno, había precisamente en Cornisa del Suroeste, en el plan parcial del Cornisa del Suroeste, una propuesta que ustedes incorporaron a ese PMM Costa de Mogán, precisamente sin haberle preguntado al dueño de ese plan parcial. Y por tanto, hubo una alegación por parte del promotor diciendo que a mí nadie me ha consultado y ha sido el ayuntamiento unilateralmente, es decir, ustedes unilateralmente, el que incorporaron esa pieza dentro del plan parcial del Cornisa del Suroeste para modificar los aspectos urbanísticos. Entonces, en base a esa alegación, esa sugerencia o esa alegación por parte del promotor del Cornisa del Suroeste se eliminó del PMM que ustedes unilateralmente metieron con calzador sin decirle al dueño si quería o no quería. Bueno, pues precisamente esto es lo que se trae ahora. ¿Lo recuerda? Bueno, espero que lo recuerde porque como usted no llevaba urbanismo y veo que carece de los conocimientos en materia urbanística, pues es esto lo que se trae. ¿Qué dice el Gobierno de Canarias ahora con la nueva ley de suelo? Oiga, si se tramita una modificación puntual de cualquier parte del municipio de Mogán que la nueva ley de suelo, lo que se tiene que crear es un órgano medioambiental, un órgano ambiental y ese órgano ambiental es el que hemos instado por cada actuación, en este caso con Cornisa, a que el Gobierno de Canarias, tras la firma de este convenio, cree ese órgano ambiental para precisamente devolucrear esto que ustedes incorporaron en el PMM Costa Mogán y que se tuvo que sacar por iniciativa del propietario y que ahora lo vamos a hacer conforme a ley. Únicamente de esto es lo que se trata este expediente. Doña Pino. Sí, señor Michael, le voy a dar un consejo. No soy muy dada a dar consejo, pero la experiencia de dos legislaturas, ocho años en la oposición, me han enseñado algo, algo me han enseñado. Y antes de echar en cara en los plenos, un lugar, foro público, que trasciende además, porque además constan en acta, las responsabilidades del tiempo que se puede tardar, antes de achacarnos a nosotros la lentitud de la tramitación de los expedientes. Yo primero barrería mi casa antes de culpar a nadie de dejación o de ineficacia o de lentitud. Y le voy a poner un ejemplo. Ya no solo por todo lo que ustedes no hicieron en su momento, que ahora nos ha tocado a nosotros hacer, sino le voy a poner un ejemplo. Usted acaba de decir en su anterior intervención que se ha tramitado con mucha lentitud este expediente y nos culpaba a este grupo de gobierno de eso. Yo le voy a poner un ejemplo y es a donde me iba con lo de los consejos. Mire las fechas, señor Michael. Cuando tengo un expediente delante, no solo mire el contenido, que también le vendría bien leerlo, sino mire las fechas, porque según consta en el escrito que llega a este ayuntamiento por parte de la Consejería de Política Territorial del gobierno de Canarias, dice en contestación a su escrito en este centro directivo con fecha 3 del 4 de 2018, 3 del 4 de 2018, y para responder a lo que nosotros le habíamos enviado. ¿Y sabe cuándo entró este escrito en el ayuntamiento? El 2 del 7 de 2018. Por lo tanto, no hachaque a este grupo de gobierno la lentitud de la tramitación de los procedimientos cuando los trámites son lentos y dependen también de otras administraciones y no solo de la nuestra. Señor Michael, haga los deberes, lea los expedientes y fíjese en la fecha. Gracias. Michael. Doña Pino, o sea, dos legislaturas al frente de la oposición le tienen que haber servido como mínimo para no hacer al Partido Socialista cómplice de las persecuciones y los abusos de CIUCA en este gobierno. Solo queremos preguntar a la señora alcaldesa si ese promotor al que, por lo que estamos procediendo a esta modificación puntual, hablamos del mismo administrador de Aguatarguineí. Gracias. Por supuesto. Como la misma modificación puntual que ustedes hicieron para desbloquear a Anfitauro, que el promotor Santana Cazorla, y también Taurito, que también ustedes impulsaron la revisión de las normas subsidiarias, también que fue Santana Cazorla. Al igual que cualquier promotor que venga a este municipio, la obligación de este grupo de gobierno es facilitarles las inversiones aquí. Y de eso es lo que se está tratando, don señor Michael. No apunte solo a uno. Ustedes también, de las dos modificaciones que hicieron durante tantos años en el gobierno, solo beneficiaron a un promotor, a Santana Cazorla. Ese que después ustedes se jartan diciendo que si es familiar mío. Pues fueron ustedes los que iniciaron el expediente para desbloquear la revisión puntual de Anfitauro y de Taurito. ¿De acuerdo? Pero aquí cualquier promotor que tenga intereses en el municipio, tanto sea grande o pequeño, con este grupo de gobierno tiene cabida siempre que se cumpla la legalidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a someter a votación este asunto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Continuamos. Dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados. Decretos 1986-2018 de 25 de junio hasta el 2315-2018 de 19 de julio. Continuamos. Dación de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local de 19 del 6 de 2018, 26 del 6 de 2018, 28 del 6 de 2018, extraordinario y urgente, y 3 del 7 del 2018. Vamos a someter, perdón, a robos y preguntas. Según lo que tengo yo, la Secretaría General, todas las preguntas realizadas por la portavoz de Nueva Canaria y del Partido Popular quedaron resueltas en el anterior pleno. Continuamos, don Michael, sus cuatro y cinco iniciativas. Lo permite. Hay una pregunta que quedó sin contestar en el anterior pleno del Partido Popular. Dígame, ¿cuál es? Era la que hacía referencia a que si le habían exigido a Aguas de Arguinera referente al Consejo de Urbanismo, si se le había exigido el pago de las costas. Ah, tiene usted razón. Sí, sí. Le paso la palabra al señor Menzey. Pensaba, según instrucciones de la Secretaría General, las que estaban todas contestadas, la miraré para el siguiente pleno. Muy bien. Las cinco iniciativas, señor Michael. Los bomberos del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria llevan denunciando hace meses los continuos agravamientos del servicio y por falta de personal en los diferentes parques de bomberos de la isla. El de Puerto Rico no es una excepción. La falta de personal y la negativa a realizar horas estas por parte de los bomberos dejó recientemente a Aldarinaga como única dotación para atender incendios estructurales, pues en Telde solo hubo dos bomberos, uno en Puerto Rico, dos en Aldea, Galdar y Aruca, y tres en San Mateo. Esto es algo inédito y consecuencia de la pésima gestión que se ha llevado a cabo por el consorcio, en el consorcio, perdón, por parte de Nueva Canarias en el Cabildo y de Antonio Morales como máximo responsable. Entendemos que la situación es de urgencia y debe ser solucionada. Entendemos también que esto viene de atrás y que no es un nuevo problema, pero se debe solucionar lo antes posible con la incorporación de nuevos agentes, el establecimiento de dotaciones mínimas de seguridad y la suspensión inmediata de las condiciones laborales impuestas. A pesar de no ser competencia municipal, pero teniendo en cuenta el riesgo que está precaria, situación entraña para nuestra población y teniendo en cuenta los dramáticos episodios de incendios que padecieron los montes y barrios de nuestro municipio, rogamos a la alcaldesa, se persona y exige al presidente del Cabildo una solución inmediata que permita cubrir los servicios, especialmente el de nuestro ámbito municipal, el del Parque de Bomberos de Puerto Rico. La segunda es una pregunta, el último documento que obra en el perfil de licitaciones abiertas sobre el contrato del servicio público de recogida y transporte de residuos data de abril. Por ello preguntamos en qué estado se encuentra dicho expediente y en qué fecha está prevista su adjudicación. La tercera pregunta, el Pleno del 30 de noviembre de 2017, aprobaba inicialmente con los votos a favor del bipartito SIU-CAPESO y los votos en contra de la oposición, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basura y tratamiento de residuos que suponía un incremento en las tasas, en algunos casos del 40%. Han pasado ya ocho meses desde entonces y lo último que sabemos es que la aprobación definitiva sigue pendiente hasta que se resuelva la gran cantidad de alegaciones que se han recibido. ¿Pueden aclarar en qué estado se encuentra este expediente y si esa aprobación definitiva no se llevará a cabo antes de mayo de 2019 para así evitar la aplicación de esta subida en el periodo electoral? La construcción de la guardería de Arquineín se adjudicó, como decía antes, a la empresa Satocan en mayo de 2017 por importe de un millón de euros. La redacción de dicho proyecto, encomendada a Antonio Leal Durán, ascendió a 18.000 euros. Tras comenzar los trabajos de construcción, la empresa Satocan renuncia a continuar los mismos por el riesgo de que las infraestructuras se vengan abajo si se siguen los criterios del proyecto inicial. Todo ello, como todos saben, al carecer de estudios geotécnicos que certificara que los terrenos eran aptos para la construcción. Hecho este, denunciado en multitud de ocasiones por la oposición. Posteriormente se ven obligados a abonar otros 7.000 euros para el proyecto de adecuación del terreno y otros casi 214.000 para la ejecución de dichos trabajos que son los que se están llevando ahora a cabo. A la última Junta de Gobierno, y de manera urgente, llevan la aprobación de la modificación del contrato, cuyo coste se estima ahora en 2,8 millones de euros. Según palabras del concejal de contratación en prensa, las necesarias soluciones constructivas y las nuevas partidas que incrementan el presupuesto, entre otras, son movimientos de tierra, demolición del muro de bloque perimetral, la impermeabilización de cimentación, eliminación del pavimento de zonas exteriores, incorporación de acondicionamiento acústico en el interior de las aulas, así como de materiales de dureza especial en el cerramiento interior de las mismas. Además, los proyectos industriales incorporan las actualizaciones... Don Michael, ¿la pregunta cuál es? Si me lo permite. Es que está siendo un histórico y es... Ruegos y pregunta, no, histórico y pregunta. Tendré que pedirle que me las redacte usted, doña Analia. Es que es pregunta, no retahíla histórico. Pregunta. En total, estamos hablando de, como mínimo, esta falta de previsión, su terquedad, su negligencia y su irresponsabilidad al hacer caso omiso a las advertencias de esta oposición han contribuido a que la guardería de Arguineín vaya a tener un sobrecoste de casi dos millones de euros. Pero bueno, ya sabemos que no les importa lo que cueste, el todo es hacerlo y no importa lo que cueste si vale el triple. En este sentido, preguntamos ahora a la señora alcaldesa si se van a exigir responsabilidades de esta nueva yapuza que ha supuesto ese sobrecoste y sobre quién recaerá dicha responsabilidad si sobre el redactor del proyecto, ustedes mismos como responsables políticos. La última pregunta, el día 12 de julio de 2018, el juzgado de lo contencioso administrativo de las Palma de Gran Canaria dictó la cuarta y última sentencia por la que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por el cuarto policía local expedientado por la alcaldesa de Mogán. Esa sentencia anula en su totalidad la injusta y desproporcionada medida de suspensión de empleo y sueldo impuesta por el gobierno de SIU-CAPESOE por entender que la falta de justificación o motivación de la medida o de recursos se presenta a la vista del tenor literal de la resolución recurrida en idénticos términos a los ya examinados anteriormente en las otras sentencias. Esas cuatro sentencias confirman que la alcaldesa Donalia Bueno y el concejal de policía han actuado como siempre sin justificar la decisión. La pregunta, si no le retiro la palabra Don Michael, es ruego y pregunta, no es un mítin o una intervención como si tuviera cinco minutos o tres minutos, ruego y pregunta, si no me veo obligada a retirarle la palabra. Haga la pregunta. ¿De acuerdo? Si me lo permite ya. Sabemos que los mítines solo los hace usted, Doña Analia. Voy a la pregunta antes de que me quite la palabra. Por todo ello preguntamos a la portavoz de SIU-CAPESOE, Doña Pino González, que explique a los vecinos ahora y tras hacerse públicas esas cuatro sentencias, cuáles fueron las verdaderas razones que motivaron la apertura de este expediente y la suspensión de empleo y sueldo a estos cuatro policías. Y si cree usted que apoyando este tipo de decisiones no las hace usted y al Partido Socialista, cómplice y partícipe de esta persecución. Vale, don Menzey le va a contestar la primera pregunta en relación a los bomberos. Es un buen. Bueno, pero quiero que le conteste. Yo entiendo que esta alcaldesa delega la Consejalía de Seguridad. ¿En quién le habla, compañero? Y lo que sí le pediría a usted es que antes de decir lo que vierte en este pleno, acudiera conmigo a la próxima Junta del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para que así pueda comprobar de primera mano lo que allí se está haciendo, lo que allí se está trabajando y deje de decir en este pleno y de vertir en este pleno tantas tonterías. Nada más. Muchas gracias. En relación a la segunda y la tercera pregunta, van paralelas prácticamente en relación a la recogida de residuos, pues como usted bien ha dicho en su histórico, ahora el compañero Artemi diciendo que hay numerosas alegaciones presentadas, pues precisamente se están resolviendo todas esas numerosas alegaciones presentadas, instadas entre otras, para que presentaran las alegaciones por el Partido Popular y Nueva Canaria. Entonces, ¿se sigue resolviendo el expediente? No sé si el compañero Artemi quiere matizar algo más o complementarlo. Sí, señora alcaldesa, igual me ratifico las palabras de don Alia. Los dos expedientes van ligados. Como bien sabe, la nueva tasa que se trajo a pleno, la modificación, no entrará en vigor hasta que no sea efectivo el comienzo del nuevo servicio de recogida de basura. Servicio de recogida de basura que también está en licitación y está en el momento justamente de la valoración de los criterios subjetivos, criterios subjetivos que por cada empresa son una documentación que pueden ser más de 300, 400 folios y que conlleva un ejercicio de responsabilidad a la hora de la valoración de los mismos. Por todo ello, decir que en relación al expediente de recogida de residuos está en el proceso de valoración de las ofertas de los criterios subjetivos que tiene que hacerse con mucha responsabilidad porque son expedientes muy largos y el expediente de costa sí lo requiere. Y en relación a la tasa, toda vez que no va a empezar a aplicarse hasta ahí tanto, no empiece el servicio, se están repasando y consensuando con los distintos departamentos la respuesta a las alegaciones para evitar después tener que frenarnos por los posibles procedimientos que pudieran interponerse. También se ha retrasado Michael, debe saberlo porque comparte muchas cosas con Nueva Canaria, de los recursos de reposición que ha estado al Tribunal de Contratos en relación a este expediente, que también lo que ha hecho ha sido dilatar este expediente. Seguimos. En relación a la cuarta pregunta, la escuela infantil, la terquedad de la alcaldesa y superar los dos millones de euros. Mire, el mejor proyecto que sea para el municipio de Mogán y para los niños y niñas de este municipio y para sus padres y sus familias. Si ahora el coste es superior, pues bienvenido sea porque tenemos un mejor proyecto. ¿De acuerdo? No vamos a hacer chapuzas a las cuales ustedes nos tenían acostumbrados, ya que yo creo que una escuela infantil, todo lo que afecta a los niños y niñas de este municipio, a sus padres y al resto de la familia y a los trabajadores, tener instalaciones dignas y de primer orden, que para eso somos un municipio con muchos ingresos y tenemos que invertirlo lo mejor posible. Y le vuelvo a recordar, de los 5 millones de euros que hemos conseguido de Europa, 1.100.000 euros van destinados a esa escuela infantil. Y le vuelvo a reiterar, mientras este grupo de gobierno siga en este gobierno, las infraestructuras de este municipio serán las mejores como nos merecemos los moganeros y las moganeras. Continuamos en relación del señor Menzey a la policía local, el último expediente. No, sí, usted dijo para el portavoz de SIUCA, se habría de confundir, compañero, porque el portavoz de SIUCA es Menzey Navarro, no doy a Pino González. Pero bueno, cuando usted vive en una permanente confusión, teniendo en cuenta lo que vierte en este pleno, pues me permito corregirle una vez más en esta. Efectivamente, compañero, el juzgado ha anulado las medidas cautelares que se han interpuesto en relación a estos cuatro funcionarios. Pero no debe usted olvidar que respecto del procedimiento principal nada se ha dicho. Recuerde usted que usted en sus procedimientos judiciales perdían incesantemente numerosos de ellos. Y esta administración no puede ser menos ni este gobierno. Es decir, si la Administración de Justicia entiende que las medidas cautelares impuestas a estos cuatro funcionarios pues de alguna manera no dan a lugar, pues evidentemente, como usted bien conoce, pues se han retirado. Pero el procedimiento principal que se dirige contra estos agentes, nada se ha dicho por parte de los juzgados, por lo tanto entiende que es ajustado a derecho y en función de eso se están tramitando por los técnicos correspondientes. Nada más, muchas gracias. Bueno, queda contestada a todas las preguntas de este pleno, a una pendiente, una pregunta del anterior pleno que será contestada en el próximo pleno. Creo que hay un asunto de urgencia, señor secretario. Sí, se trae un expediente de urgencia, que es la modificación del régimen retributivo de la alcaldesa. Leo la propuesta primero y luego, si quieren, les doy las explicaciones oportunas de los fundamentos jurídicos de la misma. La propuesta es la siguiente. Primero, modificar la retribución correspondiente al cargo de alcalde presidente de acuerdo con lo establecido en los presupuestos generales del Estado para 2018 en consonancia con la población de derecho del municipio de Mogán fijada en el Real Decreto 1039 barra 2017 de 15 de diciembre por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de enero de 2017, fijando la misma en 51.770,06 euros brutos anuales distribuidos en 14 mensualidades idénticas, coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre. Segundo, modificar el régimen de dedicación parcial de los señores concejales don Juan Menzey Navarro Romero, don Luis Miguel Becerra André y don José Manuel Martín Martín, fijando para ellos un porcentaje de dedicación del 80% de la jornada completa y manteniendo su retribución de 41.250 euros brutos anuales distribuidos en 14 mensualidades idénticas, coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre. Tercero, la cantidad máxima que podrán cobrar anualmente los concejales por todos los conceptos retributivos, excluidos en su caso los trienios, es de 51.770,06 euros brutos. Cuarto, el presente acuerdo deberá notificarse a los interesados, entendiéndose aceptado el régimen de dedicación establecido, si no se manifiesta nada al respecto en el plazo de 24 horas desde la notificación. Asimismo, habrá de notificarse al Departamento de Recursos Humanos y publicarse íntegramente en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Doña Pino. Sí, efectivamente, tal y como acaba de leer la propuesta el señor secretario, con la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado para el año 2018, que entraron en vigor el 5 de julio de este mismo mes, y teniendo en cuenta también que para el padrón municipal, en función de la población que tiene del año 2017, es de 19.783 habitantes, eso conlleva que se tomen decisiones con respecto a las remuneraciones de los cargos públicos, teniendo en cuenta la reducción de población, y lo hemos hecho de forma inmediata, también una vez más, tomando medidas para que se cumpla la ley y la norma. Por lo tanto, estamos trayendo a pleno la reducción del salario, en este caso de la señora alcaldesa, que es la que se va a ver afectada por la reducción de población, y a raíz de la entrada en vigor del presupuesto. Destacar que la celeridad con la que hemos adoptado este acuerdo, y que de forma inmediata estamos cumpliendo lo que dicta la ley, no como se hacía en la anterior legislatura. Gracias. Muy bien, don Michael. No sé si doña Pino aprovechó la intervención para hacer el debate de la urgencia, porque es lo que procede en este caso. ¿Qué lo ha hecho? ¿La justificación de la urgencia? De la urgencia, perfecto. Estamos desde el Partido Popular en contra de la urgencia de este asunto, porque entendemos que no es de recibo, y nos parece una falta de respeto, que cinco minutos, cinco minutos antes del comienzo de este pleno, nos hagan llegar este expediente, que por pequeño que sea, tenemos que estudiar detenidamente. Por eso les digo que de ustedes ya nada nos sorprende, y nosotros en este caso no nos vamos a pronunciar al respecto, hasta hacer un estudio de dicho expediente. Y no solo, le comento a doña Pino, no solo se modifica, por lo que veo, el sueldo de la alcaldesa, sino también el de los concejales. Bueno, como bien ha dicho el secretario y la compañera Pino, se trata de que hemos bajado el número de habitantes, por tanto, baja lo que es mi sueldo como alcaldesa, y se aumenta en un 5% la dedicación de los tres concejales. Pero siempre, don Michael, siempre los concejales van a ganar muchísimo menos de lo que ganaban ustedes con dedicación total o parcial del anterior grupo de gobierno, al igual que esta alcaldesa va a cobrar muchísimo menos, y cobraba ya muchísimo menos antes de esta modificación de lo que cobraba el anterior alcalde. Y con los beneficios que hemos traído este grupo de gobierno al municipio de Mogán. Doña Pino, su segundo turno. Perdón, de la urgencia. Estamos hablando de la urgencia, ¿vale? Sí, sí, sí. Exactamente, estamos hablando de la urgencia, justificando el motivo de por qué este asunto se trae por urgencia. Como sabrá, señor Michael, en agosto no hay pleno ordinario. Si no lo traemos al pleno ordinario del mes de julio, ya se tendría que traer a finales de septiembre. Parece que usted está ahora también en contra de que cumplamos la ley y de que a la alcaldesa se le baje el sueldo. Ya esto ya es, ya, vamos, lo nunca ha visto. Señor Michael, la urgencia está justificada porque tenemos que cumplir la ley y yo creo que contra eso nadie puede votar en contra. Es un folio, señor Michael. No creo que se tarde demasiado en dar lectura a un expediente que consta de un folio y medio. Si lo imprimimos a dos caras o me va usted a decir ahora que la parte de atrás en blanco también la tiene que leer. Bueno, no me extraña que luego no tenga comprensión lectora. De verdad que me resulta increíble que el Partido Popular vote en contra de un asunto que lo que pretendemos es ordenar y cumplir la ley. Gracias. Don Michael. A ironía, a usted nadie le gana, doña Pino. Y le voy a poner un ejemplo de cómo ha cambiado usted su posición respecto a cuando estaba en la oposición a cuando está ahora en el gobierno. Recuerdo y le pongo un ejemplo sencillo. Le pasé un fin de semana que se iba a traer por vía de urgencia un asunto que era el de la cañada de Locato. Se lo pasé con treti a tanta lación y usted vino aquí a reprocharnos que no le había pasado el expediente. Este que está aquí no le dijo ni pío, pero tuve por lo menos la dedicación de por lo menos hacérselo llegar para que lo pudiera votar con sentido razonable en este pleno. Y ahora viene usted aquí a decir que esto nos lo podemos leer en cinco minutos por atrás, por adelante, que si cuatro caras, que si una cara, no nos parece de recibo, doña Pino. Hay que ser más serio y más riguroso a la hora de aprobar expedientes y más cuando sabemos que hay varios expedientes que se han tenido que llevar a los tribunales por su dudoso ajuste a la ley, doña Pino. En este sentido, nosotros no podemos apoyar la urgencia de este asunto. Y ahora no le cuesta a usted convocar plenos. Cuando usted es el pasado mes, convocaron dos plenos extraordinarios y un ordinario. Ahora parece que todos a las prisas. Don Michael, recordamos cuando estábamos en la oposición que unos presupuestos del ayuntamiento vinieron por vía de urgencia. ¿Se acuerdan, compañero? Don Michael, esto es sencillo. Es decir, no rice el rizo. Es decir, lo que le ha dicho el secretario, lo que hemos dicho nosotros. Es fácil. Hemos bajado de población alrededor de 400 habitantes. Por tanto, con la aprobación de los presupuestos generales del Estado que entraron en vigor el 5 de julio, nos dice que aquellos municipios que hemos bajado el número de habitantes, se tienen que adecuar los salarios. Y el que se tienen que adecuar los salarios es, en este caso, la alcaldesa bajándose el sueldo. Es eso. Y me imagino que ustedes están aplaudiendo con las orejas en ese sentido. Pero bueno, es que se trata de eso. No es más. Es sencillo. Entonces, no ricemos el rizo en algo que no tiene tan más enjundia que la que le acabamos de exponer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a votar la urgencia. ¿Votas a favor de la urgencia? ¿En contra? Venga. Doña Pino, el asunto. Bueno, pues nada. Ratificar lo que decía en la anterior intervención para justificar la urgencia y lo que se está adoptando es un acuerdo para cumplir la ley y lo que marcan los presupuestos generales del Estado en función de la población actual que tenemos en el municipio y que estamos dando cumplimiento a lo que nos dictan las normas. Gracias. Don Michael. Manifestarlo ya dicho. Mostramos nuestro total rellazo al modus operandi que emplean con esta oposición cortando nuestros derechos a consultar este expediente con el tiempo suficiente produciéndonos, como decía antes, esa inseguridad jurídica y por supuesto no nos vamos a pronunciar al respecto. Nosotros al menos no vamos a votar algo que desconocemos y permítame que le diga, no nos fiamos de ustedes. Muchísimas gracias, don Michael. Bueno, mi turno de intervención. Le vuelvo a reiterar que es un expediente muy sencillo. Como hemos dicho en las primeras intervenciones en relación a la urgencia donde hemos bajado de 20.000, de 21.000 habitantes a lo largo del 2017 nos hemos quedado en 19.783, en el 2016 21.049. Entonces hemos bajado el número de habitantes y por tanto se tiene que adecuar tal cual dice la ley en los salarios al número de habitantes como hemos reducido y por debajo de 20.000, pues la alcaldesa en este caso se le ve reducido el salario. Y vuelvo a reiterar, es un salario, aunque hubiera sido el mayor que era de 55.000 euros por parte de la alcaldesa, bruto, sueldo bruto siempre ha sido muy inferior al que cobraba el anterior alcalde que cobraba sueldo bruto 59.405.92, el mío era de 55.000 euros es decir, alrededor de 4.000 y pico euros menos y ahora se me queda en 51.770.06 que a diferencia del anterior alcalde supone 7.635 euros de diferencia y después en relación a los concejales lo que cobraban ustedes cuando eran concejales del grupo de gobierno era un sueldo bruto de 45.334.38 aquí lo tengo y ahora mismo a los concejales con un 80% de dedicación se les quedan 41.250, pues de eso es lo que se trata este expediente Doña Pino algo más, don Michael algo más Doña Onalia, recordarle que usted cobraba el máximo permitido por ley e incluso superior a la de alcaldesas como el de Santa Lucía de Tirajana con una población mucho mayor que la de Mogán Mire, creo que los buenos gestores tienen que ser pagados solo le digo eso, los buenos gestores tienen que ser pagados en la empresa pública y en la empresa privada le puedo asegurar que esta alcaldesa cobra menos que un director de un hotel de tres estrellas para los beneficios que traemos para este municipio beneficios entre otros y ahora doy como dicen ustedes el meeting 5 millones de euros del DUCI, fondos europeos 6 millones de euros del FEDECAM múltiples subvenciones del gobierno de Canarias, Europa que hemos presentado proyectos y no han aprobado porque somos serios hemos ejecutado presupuestos que nunca en la historia de este municipio se ha visto en Mogán hemos desbloqueado el proyecto Marañuelas Anfi más de 20 años se está llevando a cabo la obra de la escuela infantil el parque urbano de Puerto Rico bueno, el futuro centro de salud de playa de Mogán esta semana, esta semana, si Dios quiero la semana que viene esta alcaldesa firmará un convenio con el gobierno de Canarias alrededor de 2 millones de euros alrededor de 2 millones de euros para desbloquear la Casa de la Cultura de Mogán y así como otros tantos y tantos y tantos expedientes que llevaban en este municipio guardados en un cajón y que por fin va a ver la luz ha visto la luz y seguirá viendo la luz a lo largo de esta legislatura y la siguiente para la mejora de los vecinos y vecinas de este municipio por eso entiendo que esta alcaldesa y este grupo de gobierno se merecen estos sueldos vamos a someter a votación este asunto votos a favor en contra abstención pues nada más no hay nada más que tratar muchísimas gracias a todos buenos días y se levanta la sesión no hay nada más que tratar las gracias a todos ustedes a todos los vejo los vejo en la lifelong escribir tus vejo